Católica y Melipilla, Estadio San Carlos de Apoquindo. Cristian Lemus fue el árbitro de este compromiso. No querían jugar los hombres de Católica en la mañana, por cuanto el miércoles tienen que jugar, preferían hacerlo en la tarde. Del día sábado, más de 10.000 espectadores, vuelve Sergio Fabián Vázquez. Hay lanzamiento libre, en dos minutos. Gómez, la pelota se va fuera. El primer tiempo, bastante parejo y bastante estrecho, ¿no? Sí, bastante mal jugó Católica, tuvo mucho valor, mucho dominio, pero absolutamente nula su claridad para definir de tres cuartos de cante allá adelante. Lanzamiento libre de Lunari, espiado, 28 minutos. Lanzamiento del minuto 39. Se salva el equipo de Melipilla. Marcador termina en la primera etapa en blanco, preocupación en Universidad Católica. ¿Se planteó defensivamente el equipo melipillano? Muy defensivamente, pero Católica no tuvo cómo resolverlo, porque no había claridad en la salida. Hasta que en el segundo tiempo, obviamente, ante Lunari y Barrera, Sergio Vázquez por Rodrigo Gómez, pasa Romero de lateral, y ya empieza a llegar con más frecuencia y más claridad el equipo cante. Ahí le pega muy mordido Barrera. Atención, estamos en 13 minutos. Vázquez para Barrera. Barrera se dé las suyas en costado de zona penal, pone una pelota de gol para Lunari. Qué golazo de Universidad Católica. 1 a 0, 13 minutos, Ricardo Lunari. Ahí vemos el cambio de frente de Jorge Vázquez para la entrada de Barrera. Barrera que se saca a dos hombres. Mucha claridad y generosidad se la da a Lunari, que de media vuelta el zurda tuvo que ir un poco hacia atrás, pero le dio muy bien. Y puso alguna dosis de tranquilidad para un equipo que no encontraba el remate de Lunari. Maravilloso, estaba muy tapado, pero lo ubicó justo. Buen segundo tiempo de la Universidad de la Paz. Aquí hay carga a la misma jugada. Barrera, Lunari y el gol. 15 minutos, Dundo con Cueto. Atento, Vir, muy seguro ahora se queda con el balón. 15 minutos, ganaba Universidad Católica por un gol a cero. Llegamos al minuto 20. Vázquez con Tudor. Este para Lunari, Lunari con Tudor. Atención, Tudor. Y con qué facilidad le pega, le cachetea para anotar el 2 a 0. Ahí vemos la salida de Basque, Basque con Luca, Luca Lunari. Ya el equipo encontraba un poco esto, buscar las paredes, buscar la manera de llegar tocando, con tiros libres. Y fueron en el primer tiempo dos o tres opciones por esa viernes. Ya el equipo acá tenía otras fluides para arrancar ahí, tocar y desarmar con las paredes y los toques la gran cantidad de agentes defensivos que amontonaban ese sector el equipo de Mauricio. Insisto, Universidad Católica, se pide extracción penal a Rodrigo Barrera. Esa es una traga muy ligosa. Qué bueno lo de Luca. Vamos a ver. ¿Toca el balón? A ver. No toca el balón. Para mí no toca la barrera. Bueno, de cualquier manera. Hay mucha gente ahí. Tal vez el árbitro no tuvo una visión. Hernán Peña se afirma un poco. Cae Barrera. 29 minutos. Es Araya, el goleador que falla. Opción para haber quedado 2 a 1 y haber complicado el panorama del equipo Estudiantil esta mañana en San Carlos de Apoquinto. Melipilla es otro de los cuadros que tiene complicaciones con la segunda división. Jorge Vázquez para Barrera. Se va al área Sergio Fabián. El remate bien pudo significar la tercera cifra. Barrera. Queda bien Vázquez. Primera de goleo y ese rebote. Necesita algo que pudo tener alguna dosis de peligro. Y llega acá. Está buena jugada. Araya Medina. Centro y gol de Fernando Medina. Otro de los goles que se está repitiendo. El centro en la raya y un rebote. Que le hace dar a la pelota un efecto que sobra al arqueo. Pero esto parece al gol de la U. El gol de Argentina. Varios goles que hemos visto en los últimos tiempos. Pero vemos Medina. Que no convierte. Abre. Parece pelota ya fuera de riesgo. Sin embargo. Baez al del centro. Parecido al gol de la U y parecido al de la eliminatoria. Conversamos con Raimundo Tupper y Ricardo Lunari al término de este compromiso. Que venció Universidad Católica por dos goles a uno esta mañana en San Carlos. Ante más de 12.000 espectadores. Una cifra cercana de la cantidad. Encontramos un equipo muy cerrado al primer tiempo. Con mucho hombre en la defensa. Y eso siempre complica. No permite entrar tocando. Porque hay muchas piernas. Y la verdad que nos fuimos buscando. Y no encontramos la forma de romper ese esquema. Afortunadamente en el segundo tiempo. Con el tráfago de Jorge. Se tocó más. Se fue simplificando el trabajo. Y eso se reflejó en los goles. Sí, realmente es bastante caluroso. El clima se hace difícil. Con el tremendo calor. Pero Católica buscó los goles. Ante un rival difícil. Se paró bien. Bueno, logramos los goles. Y un puntito que... Que la cortamos a Colo-Colo. Que ojalá nos sirva.